Para las y los potosinos, porque hemos dado un paso importante para garantizar el derecho de la salud a las y los mexicanos. Hoy comenzamos una nueva historia al federalizar los servicios de salud en las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí. Son servicios de salud que brindarán una atención de salud de calidad más humana y de mayor acceso con medicamentos y tratamientos para personas sin acceso a la seguridad social. ¿Están contentos, presidente, por su venida? Esta es una realidad que solo se vivía con ciudadanos del llamado primer mundo, como Canadá, donde el estado se encarga de brindar servicios de salud y medicamentos gratuitos de calidad a sus habitantes. De tantos años de vivir de nuestra suerte, de tener que vender nuestro patrimonio o pedir prestado para recuperar nuestra salud. Se nos hace increíble que finalmente un gobierno se encargue de garantizar este derecho fundamental a los ciudadanos. Solo un proyecto de gobierno humano y sensible, como el que encabeza hoy nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría lograr que ningún niño, niña, adulto o adolescente, pierda su patrimonio para tener una salud garantizada. También le comunico, señor presidente, que seguimos invirtiendo recursos estatales para que el equipamiento de otros hospitales que tenemos aquí en el estado y para no dejar de prestar la atención y medicamentos gratuitos, en lo que concluye este gran proceso. También comunicarle dos cosas importantes. Esta semana empezamos en San Luis Potosí ya a tener las becas para discapacitados y eso es un gran logro del gobierno federal por apoyarnos a San Luis Potosí. Nos unimos como Estado a este gran proyecto de las personas con discapacidad para que fueran becados. También agradecerle porque esta semana y lunes arrancamos la legalización de más de 90 mil autos chocolates en la entidad potosina. Muchas gracias, presidente, también. Hoy, San Luis Potosí suma más de un millón de personas becadas con beneficios con dinero estatal, pero también suma más de medio millón de personas becadas con el gobierno federal. Así, juntos construimos un mejor futuro en San Luis Potosí para todas y para todos. Desde San Luis Potosí, señor presidente, también quiero decirle que pagaba el conservadurismo a panfletos nacionales estatales para estar dañando a los gobiernos progresistas y de izquierda. Eso se acabó a partir de la llegada de este nuevo gobierno. Estamos transformando un Estado sólido, un Estado donde se reparte el dinero para los potosinos y no para las cúpulas, para los que más necesitan. Estamos orgullosos de pertenecer a este gran país México que está construyendo. Gracias, presidente, y gracias a todos, las y los presentes. Procedemos con la proyección del video. Avances del programa IMSS Bienestar en San Luis Potosí. Hemos echado a andar el IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal. El 19 de agosto de 2022 inició la transformación de los servicios estatales de salud en San Luis Potosí con la firma del acuerdo marco para implementar IMSS Bienestar. 95 personas participaron en el levantamiento diagnóstico de campo. El personal con contratación definitiva en los servicios de salud del Estado conservará sus derechos y condiciones laborales. No serán afectados sus sueldos ni prestaciones. No serán liquidados ni removidos. En San Luis Potosí se ha realizado una inversión de 881.2 millones de pesos en equipamiento médico con la compra de monitores de signos vitales, mesas quirúrgicas, cunas de calor radiante, camas clínicas, ultrasonógrafos, carros rojos, entre otros. Se proyecta invertir en una primera etapa 48 millones de pesos para acciones de conservación como limpieza, pintado, señalética, reparaciones, además de mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Junto con el Gobierno del Estado hemos trabajado arduamente para informar a los cuerpos de gobierno el nuevo modelo de atención médica y mejorar la conservación e infraestructura en cada hospital, farmacia, almacén, consultorios, quirófanos y salas de urgencias. La transformación es posible porque la hacemos juntos, como un solo sistema de salud, como un solo pueblo de México. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. 80 años IMSS. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el director del Hospital de Especialidades IMSS Bienestar, Soledad de Graciano Sánchez, doctor Guillermo Eugenio Monsivay Salazar. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con todo respeto me dirijo a usted para darle la más cordial bienvenida a este municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Bienvenidas a todas las personalidades que nos acompañan en el presidium. Saludo con aprecio a todas las compañeras y compañeros de este hospital, quienes con su empeño y dedicación diaria colaboran para atender a la población a quien tenemos la honrosa tarea de servir. Soy el doctor Guillermo Eugenio Monsivay Salazar, orgullosamente potosino. Agradezco a mis padres, profesores de primaria, quienes me inculcaron el valor de trabajar, respetar y dedicarme atención al desarrollo profesional. Con su apoyo, pude realizar la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente, hice la especialidad de anestesiología en el Hospital General de Zacatecas y continué con estudios de maestría en gestión directiva en los servicios de salud. Llevo 13 años de mi vida laboral y profesional dedicándome como servidor público a la atención de pacientes. Primero como médico anestesiólogo, después como subdirector médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y desde hace un año, cinco meses, tengo el orgullo de ser director de este gran hospital. El Hospital INSS Bienestar de Soledad concluyó su construcción el 3 de junio del 2008, iniciando operaciones el 10 de mayo del 2010. Este es el único hospital de segundo nivel de atención a población no derechohabiente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. De entre los servicios que otorgamos, destaca la unidad de hemodiálisis, la unidad de detección de cáncer de mama, así como el área de radiología, que cuenta con equipamiento nuevo de tomografía, sala de rayos X y fluoroscopía, donde realizamos aproximadamente más de 2 mil estudios mensuales. Señor Presidente, este hospital fue centro de atención para pacientes durante la pandemia COVID-19, en el cual se atendió a más de 5 mil pacientes entre el 2020 y 2021, razón por la cual este hospital se mantiene como uno de los más importantes en el estado de San Luis Potosí. Actualmente, como parte activa de este gran proyecto transformador, nos enfrentamos ante un gran desafío, fortalecer las unidades de salud y hospitales, con base en el modelo de atención más bienestar. Particularmente, en el Hospital de Soledad de Graciano Sánchez, seremos beneficiados con la entrega de bases a más del 90% de la plantilla actual. Con lo cual, con lo cual, estaremos en posibilidad de aprovechar áreas como endoscopía, terapia intensiva pediátrica, y así como fortalecer todos los servicios sin excepción. Estamos convencidos que es necesario este cambio de rumbo en el Sistema Nacional de Salud, conscientes de que el único y firme objetivo de este proyecto es garantizar el derecho a la protección a la salud de todas y todos los mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social. Con la transformación a INSS Bienestar, confiamos en hacer realidad la suficiencia de abasto e incremento de personal. Señor Presidente, debe estar seguro que cuenta con el apoyo incondicional del personal de salud en San Luis Potosí para llevar a buen puerto la encomienda de transformar el sistema de salud de México. No le fallaremos. Vamos por el nuevo modelo INSS Bienestar en beneficio de las y los potosinos. Muchas gracias. Procedemos con la intervención del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de San Luis Potosí. Con su permiso, señor Presidente, Gobernador Ricardo Gallardo. Un gusto volver a encontrarnos y volver a venir a este gran hospital, nuevamente acompañados del Maestro Juan Antonio Ferrer y del Doctor Guillermo Monsiváis. Y de todas y de todos ustedes, doctor Daniel Acosta, a todos muchas, muchas gracias. Yo quiero ser muy breve y solamente hacer un planteamiento a partir de tres preguntas. La primera, ¿de dónde venimos en el sistema de salud en México? ¿Cómo era el sistema de salud del régimen neoliberal que empezó desde los 80 con un planteamiento de descentralización y posteriormente de financiamiento conocido como el Seguro Popular? Era un sistema completamente fragmentado. El Seguro Popular, ustedes lo saben, no daba atención médica, sino que financiaba a subsistemas de salud que tenían diferentes protocolos, diferentes lineamientos, diferentes formas de atender la salud de las personas y lo que sí era muy común, poca transparencia y poca rendición de cuentas. Segundo, un sistema que tendía hacia lo privatizado, es decir, cada vez más áreas y más áreas en donde dejaba de haber trabajadores institucionales a favor de servicios privados. Lavandería, servicios de higiene y limpieza, preparación de alimentos, históricamente áreas y categorías de los trabajadores, hechas para y por los trabajadores y con un proceso cada vez más tendiente a la privatización e incluso en áreas de atención médica, farmacias privadas en hospitales públicos. El otro elemento de ese modelo del Seguro Popular, de ese modelo neoliberal, era una cobertura limitada de las enfermedades. Ustedes lo saben, había un catálogo de servicios, el catálogo CAUSES, en donde se establecían las 294 intervenciones y si alguien tenía la mala fortuna de enfermarse fuera de ese catálogo o no se hacía o tenía que empezar a pagar. Y de ahí las famosas cajas en los hospitales. Cuando hay un derechohabiente que llega a este hospital, el IMSS lo tiene que pagar, jamás el derechohabiente, mucho menos la gente sin seguridad social. Y uno de los elementos también más graves, un sistema muy basado en lo curativo, es decir, que esperaba la enfermedad. Hacía grandes esfuerzos los trabajadores, pero pocos esfuerzos las instituciones en darle recursos al primer nivel de atención, en donde se pueden prevenir el 80% de las enfermedades. ¿Por qué ocurría esto? Porque el Seguro Popular le pagaba más a los estados que atendían a más personas enfermas, no a los que mantenían una población con salud. Por eso, el presidente López Obrador, desde antes de la pandemia, en 2019, nos convocó y fuimos con él a un recorrido por todos los hospitales del programa IMSS Bienestar que hay en el país. 80 hospitales visitamos, seis aquí en San Luis Potosí, en Matehuala, en Cerritos, en Zacatipan, en Axtla, en Los Hernández y Charcas también. ¿Y qué nos encontramos ahí en el diálogo con los trabajadores, con los propios usuarios? Pues muchas necesidades, necesidades de abasto, necesidades de invertir. Y así vino la pandemia. Con todo este modelo que les acabo de contar, enfrentamos así la pandemia. Y aún así, hospitales como este de Soledad hizo un gran, gran esfuerzo. Este fue quizá el bastión de la atención COVID para todos los pobladores de San Luis Potosí. Por eso, a los trabajadores que están aquí y que formaron parte de esos equipos COVID, que estuvieron en ese riesgo, salvando vidas, gracias, gracias. Nuestro reconocimiento es hoy y es siempre. Gracias también a la vacunación, a la disposición rápida de vacunas que logró el presidente López Obrador. Hoy podemos hablar de esto, porque tenemos una pandemia que va a la baja, tenemos altas coberturas de vacunación y por eso somos uno de los pocos países del mundo que después de la pandemia se plantea continuar con la transformación de los servicios de salud. ¿Cómo es ese nuevo modelo de salud para el bienestar? El modelo de la cuarta transformación en atención médica, pues es esto, es el IMSS-Bienestar. Un sistema, primero, centralizado, unificado, con una institución que de las cosas más importantes que va a lograr es hacer justicia laboral. ¿Cuántas personas aquí llevan años y años con contratos eventuales de seis meses, de tres meses, de un año a veces, y que no tienen basificación? Eso es lo que se tiene que acabar. Un sistema saludable tiene que partir por la tranquilidad de los trabajadores, por su basificación en todos los niveles de atención. El segundo elemento es que sea público 100%, con una participación no limitada, sino completamente aparte de los hospitales privados que tienen como fin el lucro y la salud en la cuarta transformación y nunca más en el país, debe de volverse a ver como una mercancía. Y un elemento fundamental, un sistema universal de cobertura amplia, en donde se puedan atender todas las enfermedades a todas las personas sin discriminación. Gratuito, desde luego, 100% gratuito en la atención médica, en los estudios, en los laboratorios, en los medicamentos y en el material de curación, y algo muy importante, un sistema preventivo. Para lograr esto, nos dimos a la tarea de visitar unidad por unidad, hospital por hospital, todos, los 282 centros de salud, los 12 hospitales, y también los dos grandes hospitales de tercer nivel que tiene ese estado. Y en agosto, con la voluntad del gobernador Gallardo, a la oferta del presidente López Obrador de federalizar el sistema de salud de San Luis Potosí, hubo una respuesta favorable. Y yo estoy seguro que el pollo, como le decimos sus cuates, sus amigos, va a pasar la historia por muchas cosas, pero, entre otras, esa, haberse desprendido de esta idea equivocada de que el poder y las instituciones son patrimonio de alguien. No, son espacios para el servicio de las personas, para salvar vidas, para procurar la salud. Y eso, de verdad, habla de una enorme madurez política y de una idea de trascendencia en el tiempo, porque esto es algo que le vamos a heredar a las próximas generaciones. Y ahí, la segunda pregunta, ¿cómo vamos? Y cómo vamos, déjenme decirles que muy bien, faltan cosas por hacer, pero aquí, este hospital de Soledad demuestra cómo se pueden hacer las cosas, con más equipo, con un incremento en el abasto que ha pasado al 86% ya en todo el Estado, por lo que nos ha reportado Insabi del requerimiento que tenemos que mejorar todavía, pero que no es la realidad que se vivía previamente. Y desde luego, el personal. Y hay un reconocimiento enorme a nuestros amigos de Insabi, porque uno de los espacios en donde más han invertido en tener personal y sobre todo médicas y médicos especialistas es aquí, 68 médicas y médicos de diferentes especialidades. Desde luego que queremos más para abrir endoscopía, para abrir la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero lo más importante, que este hospital deje de ser un hospital con esa condición de irregularidad que nos compartía el doctor Monsiváis. Es imposible que un hospital opere con cuatro trabajadores basificados y el resto con contratos temporales. Eso es el bienestar. Es salud, es seguridad, es justicia para los trabajadores y sobre todo justicia para las personas que aquí se atienden, que son los que menos tienen en el momento de mayor necesidad, de mayor angustia. Y ahí tiene que estar el gobierno unidos, todos y todas, dándoles a entender algo, que hoy la vida en México tiene un valor diferente, que los derechos se cumplen y que como lo dijo hace muchos años un gran potosino, Ponciano Arriaga en el Constituyente, decía él como una profecía, algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad, de conciencia y ese día serán cumplidas las promesas y respetadas los juramentos y las ideas de la Constitución se harán verdad. Ese día ha llegado, hay mucho por hacer, pero ya empezamos. Muchas gracias y buenas tardes. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, me da mucho gusto estar de nuevo en Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. He estado recorriendo todo el estado de San Luis Potosí, la Huasteca, el Altiplano, desde hace muchos años conozco todos los municipios de San Luis Potosí, como tengo la dicha de conocer todos los municipios de México y los he visitado en algunos casos más de una vez. Yo me formé de abajo, a ras de tierra, desde hace muchos años. Por eso ya estoy cerrando mi ciclo, ya estoy por concluir y ya voy a entregar la estafeta y me voy con mi conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido. me voy contento porque, como lo dije, ya hay relevo generacional. Hace poco hicimos una marcha que no fue marcha porque no se pudo caminar de tanta gente y estaba yo agobiado, me faltaba el aire porque estaba yo rodeado de gente y volteaba a ver y lo que me animaba mucho decía en mis adentros de que era pues una bendición, un logro que para donde veía eran puros jóvenes y en mis adentros decía ya triunfamos porque hay ese relevo generacional y lo más importante si me preguntan en qué se ha avanzado más les diría en la toma de conciencia de nuestro pueblo en hacer realidad la revolución de las conciencias ya México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo la gente ya tomó conciencia y eso es lo más importante el cambio de mentalidad del pueblo porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y eso ya se ha logrado y quienes van a relevarnos también son gentes con convicciones de gente honesta gente que va a darle continuidad a la transformación con su estilo y desde luego con los cambios es continuidad con cambio eso es lo que viene y cualquiera de los que están desde luego les soy sincero en el flanco izquierdo este es una garantía de que va a continuar este proceso democrático este proceso transformador y me da mucho gusto estar aquí en san luis miren este estado pues está lleno de historia aquí zoe mencionó a ponciano arriaga que decía entre más me golpean más digno me siento fíjense qué frase tan extraordinaria luego su sobrino camilo arriaga también potosino fue el que ayudó financió a los hermanos flores magón para enfrentar a la dictadura porfirista luego de los magonistas de aquí era librado ribera que estuvo hasta que asesinaron a ricardo flores magón en una cárcel de eeuu con él y salió de la cárcel a seguir luchando y de aquí de san luis otro extraordinario revolucionario juan sarabia les voy a contar algo de juan sarabia para que este presuman que paisanos tenían llamaron los magonistas a tomar las armas antes que lo hiciera francisco y madero en contra de porfirio díaz y fracasó el levantamiento habían muchos infiltrados muchos orejas en el mismo movimiento magonistas y los detienen y los meten a la cárcel antes abren juicios contra los dirigentes y a juan sarabia lo procesan lo enjuician en el teatro juárez de chihuahua y antes eran procesos abiertos que entraba a la gente y entonces ya lo estaban juzgando y llegaron pues los caciques de ese entonces eh Luis Terrazas que era pues el atifundista más grande de chihuahua por eso se decía que Terrazas no era de chihuahua sino chihuahua era de terrazas porque él era dueño de tres millones de hectáreas en chihuahua claro estamos hablando del estado con más territorio en el país y eh su yerno era gobernador Enrique Cril y ellos nominaban ahí entonces muy fantoches fueron al juicio y se le pararon enfrente a Juan Sarabia y le dice Luis Terrazas de modo que usted es el bandido de Juan Sarabia no señor yo no soy bandido no sí usted es el bandido eh Juan Sarabia no los bandidos son otros ¿quiénes son? según todos los bandidos Enrique Cril Luis Terrazas y Porfirio Díaz en su cara ahí se acabó el juicio y ya se lo llevaron preso a San Juan de Ulúa estuvo cinco años en la cárcel de Veracruz que era muy difícil salir triunfo el movimiento maderista y quedan en libertad Juan Sarabia que viva Juan Sarabia y aquí tienen se me olvidan algunos pero Graciano Sánchez fundador de la Confederación Nacional Campesina con el general Lázaro Cárdenas el mejor presidente del siglo veinte porque el mejor presidente de México es Benito Juárez que todavía gobierna con su ejemplo hay tres presidentes que se tienen que recordar con cariño Benito Juárez Francisco y Madero apóstol de la democracia y Lázaro Cárdenas del Río de esos tres de los mejores bueno y además de Graciano Sánchez de aquí también de San Luis un luchador por la democracia precursor de este movimiento que triunfó el doctor Nava de San Luis Potosí que también lo recordamos con mucho cariño Salvador Nava que lo conocí fíjense que una vez ya me estoy desviando mucho nada más termino con esta anécdota una vez cuando empezamos a luchar por la democracia en Tabasco ganamos por primera vez un municipio Cárdenas el segundo municipio en importancia en Tabasco y no querían reconocer el triunfo este fraude como siempre y si nos quedábamos en Tabasco pues iba a haber violencia nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica nuestra lucha ha sido la no violencia y se puede de esa manera avanzar entonces si nos quedábamos iba a haber violencia confrontación entonces decidimos marchar hacia la Ciudad de México caminar hacia la Ciudad de México evadir el acoso y caminamos desde Villahermosa hasta la Ciudad de México se llamó éxodo por la democracia y en un tramo me alcanzó me acompañó el doctor Nava ya estaba malo él ya había marchado porque le habían hecho un fraude aquí la había logrado eran los tiempos de Salinas muy difíciles pero logró que echaran abajo al que querían imponer y entró un interino aquí en San Luis pero todo esto porque el doctor Nava era un luchador social un luchador auténtico por la democracia y tenía mucho prestigio era un hombre con mucha autoridad moral que es fundamental para estas luchas de transformación no se puede llevar a cabo ningún cambio si no hay autoridad moral la autoridad moral es lo que da la autoridad política y eso es lo que permite que avancemos por eso en síntesis pues me da mucho gusto estar aquí en San Luis cada vez que vengo a cualquiera de las regiones de San Luis me da gusto estar con los potosinos y ahora pues la encomienda es echar a andar este programa de INSS Bienestar que también tiene su historia como ya Zoe lo planteó antes de la pandemia habíamos decidido iniciar con este plan pero vino la pandemia y así como se tuvo que pues poner en operación este hospital para enfrentar el COVID así tuvimos que montar muchos hospitales para atender enfermos de COVID salvar vidas conseguir vacunas ventiladores todo lo que se hizo fue muy difícil para nosotros entonces lo que teníamos pensado de llevar a cabo se tuvo que posponer ya afortunadamente también como lo mencionó Zoe ya este bajó la intensidad de la pandemia y ahora pues estamos echando a andar este sistema yo lo conocía muy bien este sistema que no es el régimen ordinario del seguro es pues un sistema para población abierta para los que no cuentan con seguridad social cuando empecé yo saliendo de la escuela de la facultad de ciencia política me regresé a mi estado natal y mi primer trabajo fue de director del instituto nacional indigenista fui director de el INI de la zona maya chontal de 1977 a 1982 entonces ahí aprendí a trabajar en las comunidades y me tocó como en 1980 79 echar a andar en Tabasco el IMSS Coplamás así empezó hace más de 40 años y se crearon las unidades médicas rurales y los hospitales de 40 camas de segundo nivel entonces funcionó muy bien y ya traía yo eso en la cabeza además ya había observado de que la llamada de centralización no funcionaba lo que también aquí ya mencionó el seguro popular ni era seguro ni era popular lo que había era una gran corrupción sobre todo en la compra de medicamentos pero miles de millones de pesos entonces pasa la pandemia y decidimos ahora vamos porque lo único que había quedado federalizado era el IMSS bienestar ahora pero pasó por IMSS Coplamar IMSS solidaridad IMSS oportunidades IMSS prospera y ahora IMSS bienestar pero fue lo único que le quedó a la federación todo lo demás se descentralizó y se mandaba el dinero a los estados y no en todos los casos los gobiernos estatales manejaban con honradez ese dinero y se cayó el sistema de salud casi en todo el país entonces por eso dijimos vamos a federalizar de nuevo y vamos a utilizar el modelo IMSS Coplamar que ahora es IMSS bienestar y estamos llegando a acuerdos con los gobernadores no ha sido fácil por eso el elogio a Ricardo porque los gobernadores no quieren soltar o no querían ya son poquitos los que faltan cuando es en beneficio de la población en beneficio de la gente entonces aquí en San Luis pues no tuvimos problemas con Ricardo él está dispuesto a ayudar empezamos en Nayarit que ahí gobierna era un doctor doctor Navarro que trabajó en el seguro que trabajó en el Issste que trabajó en la Secretaría de Salud entonces siendo doctor él entendió de que era necesario establecer este sistema y ya tenemos ahora más de 20 de estados que se han ido sumando adhiriendo al modelo y va a ser este yo espero nacional en qué consiste básicamente desde hace mucho tiempo lo tenemos muy claro primero en lo que están demandando las compañeras y los compañeros la basificación o sea vamos a cumplir el compromiso de basificar a 125 mil trabajadores del sector salud todos lo segundo es mejorar las instalaciones de centros de salud unidades médicas hospitales y equiparlos bien eso va avanzando eso no está tan complicado ni la basificación ni el arreglo de la infraestructura de salud lo tercero nos costó un poco de trabajo pero ya lo resolvimos el abasto de medicamentos por los intereses que había fíjense que una sola distribuidora ni siquiera laboratorio le vendía al gobierno federal 50 mil millones de pesos en medicamentos una claro vinculada con políticos corruptos y mediante el influyentismo eran un monopolio 10 le vendían 100 mil millones de pesos al año al sector salud 10 y no había abasto porque había mucha corrupción entonces dijimos no se acabó vamos a procurar comprar todos los medicamentos sin intermediarios sin corrupción a estos señores que dominaban que no eran este ajenos al poder no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero tuvimos que modificar las leyes y ahora estamos comprando ya medicamentos en el extranjero la mitad de las claves ya se compran en países del extranjero la otra mitad en laboratorios nacionales ya no se permite que una empresa acapare las compras y ya compramos todo lo que se requiere de medicamentos para este año y para el año próximo ya firmamos todos los contratos ¿cuántas claves doctora Lipi? mil ochocientas claves ya se compraron y ¿saben qué? nos estamos ahorrando cuarenta y seis mil millones de pesos en la compra ¿cuánto se robaba? y claro que nos costó mucho porque eran mafias estaban metidos hasta los dueños de medios de manipulación no de información que no informan sino manipulan y campañas en contra de nosotros muy lamentable porque usaban la situación especial de los niños con cáncer y no hay medicamentos para los niños del cáncer y así los aguantamos los soportamos no dimos ni un paso atrás querían acuerdo no ya cambio y ya eso es lo tercero ya estamos pasando de abastos de cincuenta de sesenta por ciento ya tenemos estados de el programa INSS bienestar con más de noventa por ciento de recetas surtidas y vamos a llegar al cien por ciento eso lo vamos a resolver el punto cuatro es el más complicado de todos y también tiene una explicación quisieron privatizar la educación y la salud entonces abandonaron la formación de médicos y de especialistas si querían ingresar estudiantes a las escuelas de medicina los rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no es que no pasaran el examen de admisión es que no había cupo no había espacios si presentaban mil para ingresar tenían espacios para cincuenta tenían que rechazar a novecientos cincuenta y hacían ciento veinticinco preguntas y se decidía ahí los de las universidades pues vamos a aceptar a los que contesten bien de las ciento veinticinco ciento veintitrés el que contestaba bien ciento veintidós ya no pasaba entonces no era que no pasaban el examen es que no había espacios no había cupo porque no se invirtió en educación pública porque lo que querían era poner la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese estudiar y se pudiese curar el que tuviese para pagar a un médico privado o a una escuela particular ese era el modelo pero llegó el momento en el caso de la medicina de que la gente pues ya no pudo mandar a sus hijos a las escuelas particulares porque pues hay mucha pobreza en nuestro país y de donde saca un hijo de campesino un hijo de obrero una gente humilde una familia pobre para pagar una colegiatura por muy barata de tres mil de cuatro mil pesos al mes pues se canceló la posibilidad de estudio a muchos jóvenes una irresponsabilidad brutal bárbara y ahora resulta que no tenemos los médicos que necesite el país hicimos milagros para enfrentar la pandemia formamos médicos para poder curar a la gente atender a los afectados por COVID y no tenemos médicos generales pero lo peor es que los que faltan más son los especialistas no hay los especialistas que necesite el país eso es lo más complicado entonces estamos formando médicos abriendo espacios escuelas estamos incrementando el número de becas para especialidades que recibían a 9 10 mil estudiantes para especialidades y ahora más de 20 mil ¿cuántos? 20 mil ahora el doble y estamos convocando a médicos generales a especialistas incluso se acaba de tomar la decisión y yo la apoyo de que los médicos que están jubilados que todavía están jóvenes como el que les está hablando este que no están muy grandes y que tienen todavía deseos de trabajar servir con humanismo que puedan ser contratados que no pierdan su ingreso su pensión de jubilados y que reciban otro ingreso trabajando en el sistema INSS bienestar para poder tener médicos generales para poder tener especialistas y también estamos contratando médicos del extranjero acabamos de estar en Zacatecas y allá se están cubriendo plazas de especialistas con médicos cubanos se han contratado 600 y vienen 600 más porque lo que queremos es tener médicos generales y especialistas en todo el sistema INSS bienestar y lo vamos a lograr y lo que queremos en especial es que haya médicos los fines de semana nada más había médicos o hay todavía de lunes a viernes la gente no se puede enfermar ni el sábado ni el domingo y que en todos los turnos tengamos médicos sobre todo en hospitales especialistas cuando empezamos a recorrer antes de la pandemia los hospitales como lo mencionó los 80 hospitales del INSS bienestar me acuerdo que fuimos a Yucatán y ahí hay tres hospitales del INSS bienestar en ninguno de los tres había pediatra entonces si no tenemos los médicos los especialistas no vamos a salir adelante ya vamos a enfrentar este desafío yo tengo confianza que vamos a tener completo vamos a tener completa toda la plantilla de personal y de esa manera vamos a ofrecer un servicio de calidad gratuito como aquí lo mencionaba Ricardo como en Canadá como en Dinamarca se ríen de mí mis adversarios piensan piensan que no se va a cumplir que no se va a lograr lo vamos a lograr a finales de este año vamos a tener ya los centros de salud y los hospitales equipados con médicos con medicamentos con todos los servicios yo soy perseverante soy terco por eso vamos a cumplir con este compromiso y pedirles que nos ayuden porque podemos tener nosotros voluntad se pueden tener el presupuesto porque no es un problema de presupuesto no funcionó la fórmula de no permitir la corrupción y eso nos ha permitido utilizar mucho dinero dicen ¿de dónde sale tanto dinero? es que era muchísimo lo que se robaban muchísimo aquí me llevaría toda la tarde entonces la corrupción que era el principal problema el principal problema de México y no se hablaba de eso no sólo hay que combatirla por razones de índole moral sino porque es la manera de liberar fondos para el desarrollo que antes iban por el caño de la corrupción nosotros tenemos presupuesto estamos haciendo obra pública como nunca programas de bienestar pensión para todos los adultos mayores pensión y aquí le agradezco mucho a Ricardo para discapacidad porque ya teníamos la pensión federal hasta 30 años pero de 30 a 64 los discapacitados no recibían nada ya de 65 en adelante ya la pensión para adulto mayor que va a irse incrementando en enero del año próximo va a aumentar 25% más cuando yo me vaya ya la pensión si es una pareja de adultos mayores ya les va a permitir cuando menos tener garantizada su alimentación entonces en el caso de discapacidad les comentamos a los gobernadores ahí sí también no todos han aceptado les dijimos a ver de 30 a 64 para que sea universal para que sea para todos los discapacitados de San Luis Potosí que el Estado ponga el 50% y la Federación 50% y dijo sí y aquí en San Luis por ejemplo ya es universal la pensión a todos los discapacitados entonces tenemos 11 millones de estudiantes becados y hay presupuesto pues es lo mismo para la salud que es fundamental tenemos presupuesto cuando se presentó el problema de la la pandemia del COVID pues teníamos dinero teníamos disponibilidad de recursos y por eso compramos más de dos 200 millones de dosis de vacunas fuimos de los países que más vacunamos y fue lo que ayudó mucho que en seis meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores y eso protegió bastante bueno tenemos recursos tenemos presupuesto no hemos endeudado al país no ha sido necesario incrementar la deuda no hemos aumentado los impuestos no ha aumentado el precio de las gasolinas ni del gas ni del diésel ni de la luz y así va a seguir y tenemos presupuesto por no permitir la corrupción saben en una mañanera decía yo de que cuando llegamos el último año del gobierno anterior la presidencia ejercía un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos tres mil seiscientos millones el presupuesto que ejercimos ahora en la presidencia el año pasado quinientos millones nada más que ya no hay ocho mil elementos del estado mayor para cuidar al presidente y eso ya se acabó ni hay aviones presidenciales ni hay lujos porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces es no permitir la corrupción y hacer un gobierno austero sin lujos entendiendo que el poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y aplicando la justicia porque saben lo que sucedía en nuestro país que los de mero arriba imagínense una empresa una marca famosa o un banco el más famoso el que quieran pues ese banco esa empresa no pagaba impuestos se les condonaban los impuestos entonces reformamos el artículo 28 de la constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos y ahora pues hay ingresos suficientes para la hacienda pública y podemos financiar el desarrollo entonces no es un asunto de presupuesto aquí lo que necesitamos es que todos participemos que sumemos voluntades que sumemos esfuerzos y que ustedes nos ayuden tienen un extraordinario director del hospital que ayuden a que levantemos el sistema de salud pública porque la educación y la salud repito no son privilegios son derechos del pueblo en el artículo cuarto de la constitución está escrito el derecho del pueblo a la salud y no puede quedar como letra muerta y hay que quitar y aquí ya lo hicieron las cajas registradoras es un derecho la salud y tenemos que convertir en realidad este bello sueño este ideal esta utopía entre todas y entre todos me dio mucho gusto estar aquí con ustedes voy a regresar a San Luis y voy a regresar para que sigamos juntos evaluando cómo vamos en el establecimiento en la creación de este sistema INSS bienestar para garantizar la salud de nuestro pueblo y muchísimas gracias de todo corazón gracias te solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano en la creación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!